La Oficina de Acción Social Departamental, con su propósito de superar brechas para la inclusión social, ha trabajado arduamente en cada uno de los proyectos, actividades, los programas y las acciones que involucran a toda la comunidad casanareña que se encuentra en estado de vulnerabilidad. Es de esta manera que la Gobernación de Casanare, por medio del programa enfocado a la población con discapacidad del departamento, celebró un contrato para realizar 19 eventos deportivos en los municipios de Casanare, dirigidos a 265 personas con discapacidad. Inicialmente se realizaron los eventos deportivos, uno en cada municipio, con el fin de promover la integración a la sociedad y el reconocimiento de habilidades deportivas en la población con discapacidad. Fue así como el desarrollo de estos espacios de integración y a través de la implementación de actividades lúdicas y recreativas como el carnaval multicolor de pinturitas y el juego de romper hielo, se buscaba desarrollar actitudes de autoestima, compañerismo y la no violencia. Asimismo, la adquisición de hábitos de tolerancia, ante el cual la opinión y el desarrollo de sentimiento de cooperación entre los participantes fue importante. La participación total fue de 265 personas con discapacidad, en rangos de edad entre los 10 y los 59 años. La participación total fue de 265 personas con discapacidad, en rangos de edad entre los participantes, la participación total fue de 265 personas con discapacidad, en rangos de edad entre los participantes, la participación total fue de 265 personas con discapacidad, en rangos de edad entre los participantes, a las 5, las 2, las 1 y los 0.2 La participación total fue de 266 personas con discapacidad, en rangos de edad entre los participantes en High speeches, ¡Suscríbete! Cazanare participó en los Sextos Juegos Panamericanos del Café 2014, organizado por Fides en la ciudad de Pereira, durante los días 8 al 11 de octubre de 2014. Vamos a trabajar en cuatro líneas, que es el atletismo, es básquetbol, fútbol y ciclismo. Para nosotros es un logro muy importante que ellos puedan compartir con otras personas del país. De la actividad inicial se seleccionaron representantes de cada municipio, viajando una delegación de 65 personas con discapacidad y 22 acompañantes de los 19 municipios del departamento. En este evento se incluyó la alimentación, refrigerios, hidratación y hospedaje durante las tres noches. Dentro de las categorías del evento nacional se participó en los deportes de natación, ciclismo y atletismo, obteniendo un total de 77 medallas, representadas en un primer, segundo y tercer puesto. Esta estupenda representación de nuestros delegados de Cazanare nos permitió lograr el primer puesto en estos Juegos Fides a nivel nacional. Y es por eso que hoy nos sentimos muy orgullosos de saber que el esfuerzo de esta administración departamental en materia de inclusión social a los diferentes grupos vulnerables es la mejor forma de contribuir a seguir desarrollando dentro de nuestra sociedad una conciencia de unidad e inclusión a todos los sectores que hacen parte de nuestro inmenso llano Cazanareño. ¡Gracias por ver el video!